Hola gente, ¿qué tal? Hoy me encuentro en el distrito de Surco ¿Por qué? Porque hemos visto un video en TikTok que se ha hecho muy pero muy viral porque el local es algo peculiar Hoy justo adelante estamos acá en Surco como les dije, el sitio se llama El Ar Ahorita vamos a ver cómo está la estructura qué es lo que venden, venden waffles, helados Crepes Venden crepes Vamos ahorita a ir al local, les voy a enseñar y vamos a probar de todo un poco Carloncho, ¿de qué hora a qué hora se puede venir? Puedes venir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche papi así que tienes un horario bastante amplio para que puedas venir con tu familia, tu flaca, tu tóxica Atey, dinos cómo llegar Bueno, si vienes con el tren eléctrico te bajas en la estrellana de Ayacucho Con Augusto Vice en la cuadra 7 Igual te voy a dejar el enlace de acá en el que Queremos ir a comprar ahorita pero está muy pero muy lleno Vamos a esperar que se vayan y entramos pues Después de 15 minutos sigue casi lleno Vamos a media hora papi Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Vamos a hacer colita Vamos a hacer colita Vamos Ahora voy a dejar el precio para que se den una idea más o menos cuánto está ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué es lo que van a pedir ¿Ya has visto qué vas a pedir pay? Creo que unos waffles O sea, está barato, no está tan caro No está tan caro, ¿no? Para la zona está bien ¿Qué vas a pedir? ¿Ya sabes más o menos? Claro, unos waffles con miel Waffles con miel de maple Tres de soles Tres de soles Tengo almorzado así que vamos a pedir un postre ¿Qué te vas a pedir? Puede ser un pay de limón Pay de limón Un cumble de manzana ¿Un qué? Un cumble de manzana ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? Ay, me va a explicar, dice Y ahí va Vamos a pedir Mira, me voy a pedir crepe dulce con nutella, creo Si te das cuenta, te traes el plus Más 5.50, una bola de helado Una bola de helado Claro Pero no mucho No quiero empaligar Claro, entonces me voy a pedir esta, creo Ahora tenemos que esperar Ahora tenemos que esperar A una mesa A una mesa Acero estaba lleno, mira ahorita Está lleno, pero solo la primera, la perroca está esperando Bueno, ya entró la otra pareja Ahora nos toca ¿Cuánto nos hemos demorado acá? Un momento ¿Cuánto tiempo estamos esperando? A media hora, creo yo ¿Tú crees? 20, 25, ¿no? Sí, pues Es que tienen que entender que hay pocas mesas Tres mesas, ¿no? Hay cinco meses No, pero ya va a tener gente Ah, sí Hace rato ha estado lleno Como han visto Ha estado lleno, lleno Y tienes que hacer tu colita La gente llega en carro Pide su helado y se va Debe ser muy rico Y para colmo Ninguno ha pedido helado Nadie ha pedido un helado Puede ser, puede ser Un helado Nadie ha pedido helado Pero igual Ahorita nos toca pasar Bueno, estoy en el baño Si se pueden dar cuenta La puerta es igual Todo también tiene así Su magia La puerta también Miren Miren, miren, miren Está muy bonito el local Está muy bonito Y como les digo el baño Miren Como se dan cuenta Está al tope, tope No hay ni un momento Para poder estar solo Hay cinco mesas Y realmente Desde que hemos llegado Ya se hace una hora Por el mes Ya se hemos llegado No se detiene La gente viene 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 Así que Muchas personas No vienen por el sitio Sino que me imagino Que deben venir Por el helado Porque ellos Compran Y se van Ni siquiera entran Y otros Sí que quieren Convivir un poco Esta experiencia Agarran y esperan Su mesita Así como nosotros Hemos esperado La gente Sigue llegando Para que vean Sigue llegando La gente Ahora les toca esperar Bueno Yo he pedido Dos bolas de helado Sino raro Pero sí De sabor sublime Y fresa light Porque los demás Sabores realmente No me gustan Igual ya les puse Las tomas De que sabores Son los que hay Y son buenazos ¿Parece? Parece un bueno Porque todo el mundo Se está llevando helado Pero como les dije En la carta De la señora Eterno Dijo que se acabaron Muchos platos ¿Helado que quieres? ¿De qué estás buscando? Yo estoy buscando Pues uno de Maracuyá De menta ¿Estás buscando Eso que viene Por tu barrio? Maracuyá O chocolate Chocolate no hay Por ejemplo Chocolate no hay Pero he pedido He pedido sublime Así que vamos a esperar Pero hay cappuccino Que buenazo No me gusta A mi no me gusta Así que ahora toca Espera Están pintados Mira yo pensaba Que era el sticker Pero no han pintado Está pintado ¿No? Es como que arte Pero está pintado Mira hasta eso Donde está la luz También está pintado Esto también tiene que Es muy dibujo Eso no se hace palito Eso no se hace palito Y miren Que tal detalle Hasta la serelletero Que lo han puesto Miren que piola Todo es así No piense que fotocopia Es para que combine Con el local Bueno llegó mi helado De dos bolas Esto está a 13 soles 13 soles Y quiero pensar que el sabor Lo amerita No porque Son dos bolas Que no son No son muy grandes Nada fuera de lo común Pero a lo mejor el sabor Es muy pero muy bueno ¿No? A ellos todavía no les lleva Se ha demorado que sus Diez minutos Y los de ellos todavía no llegan Así que Tengo que esperar Pero se va a derretir Me al lado Ya le llegó su crepe ¿Qué tal? Qué sensacional Nunca he probado Nunca he probado Pero se ve bueno Ah no Yo se he probado Yo sé Un canelón ¿Alguna vez has comido Canelón? No Ay las fresas ¿Adentro? Está adentro Mira Ahí está la frontera ¿Adentro? Claro Mami mira Esta es una torta colorida ¿De qué parece? Esa es una torta cusqueña ¿Qué? No, esto puede cortar Ay está bien Está así colorido Bien bonito Le han metido un papel De pica pica Para que sea más chévere Y más gourmet Esta pide la compra Primero vi el lado Que ya se está derritiendo A ver la fresa Vamos a empezar Nada Está rico Pero nada fuera de lo normal Ahora vamos a ver Una troca de Solime Y sobre este sí está rico Pero como le digo Nada fuera del otro mundo Y... Te dice ¿Sabes? Por esta huevola Creo que no No me convence No me convence Nunca había visto Un queque de colores Así que vamos a probar ¿Ya? Ya Vamos a darle Por el moradito Con azul Ah verdad A ver ¿A qué sabe? ¿Qué tal? Pues está buenazo ¿A qué sabe el azul? ¿O sabe a Keke nomás? Sabe igual ¿Sabe a Keke nomás? Mira, mira El verdecito sabe bien a cremita ¿A qué? Bastante cremoso, ¿eh? Cada color tiene... Yo pensaba que tenía un sabor diferente Pero no, sí Todo sabe igual, ¿eh? Es Keke, entonces solo queda con un poquito de color Keke le han puesto color para... Para que sea más bonito, ¿no? Para que sea más guachoso Claro Y la de atrás A ver, esto de acá Lo blanco si es otra cosa Mmmmm Es como que... Es como que azúcar, pero... También mucha empalada O sea, está rico Muy dulce Está bien dulce, ¿eh? Pero está rico Ahí está Parece el relleno de una galleta Ok Como el relleno de la oreo Claro, como el relleno de la oreo O sea, es bien dulce Es bien dulce O sea, una persona con diabetes no puede comer eso No muere Ok La primera vez que va a comer Primera vez que pruebo esto Así que... Un chillo será Y la última Un chillo será ¿Está bien mi posición? Un poquito Se corta con la derecha No, es que puede ser zurdo ¿Puede zurdo? No, derecho Ya, ya salió, ya salió Se corta con la derecha Este es waffle con fresa Vamos a probar ¿Qué tal? Como yo nunca he probado Está bueno, está rico ¿Te gusta lo dulce? Sí, a ti no le gusta lo dulce Hay gente que no le gusta para mí Pero lo malo es que la fresa está caliente A mí nunca me gusta Está caliente en la cabeza Está caliente en la fresa Pero sí, está bueno Para mí, por la primera vez que he comido Está bueno ¿Lo recomiendas? Sí Mmm, yeah Cinco minutos después ¿Qué pasa? Es muy dulce lo blanco Ya me estoy... O sea, es rico ya Pero está muy dulce O sea, es como para que Lo coman entre pareja Un plato entre pareja Porque tú solo te puedes... Es muy dulce Es muy dulce Ahorita ya estoy estudiado Y ya... Y falta todo lo blanco Mi nombrado me he comido un pedazo ¿Y ese es lo más dulce? Sí, porque el past... El queque está bueno Está jocito, suavecito Y hasta tiene este relleno Como que un poquito de fresa Algo así Pero... Está demasiado dulce Está dulce, ¿no? No, no, está dulce Parece la Oreo ¿La crema del Oreo? Espera, sí, quiere ver ¿Qué tal? ¿Tú más? ¿Cuál es esto? Tú No, yo sí Como mi primera vez Me ha gustado ¿Te ha gustado? Mmm ¿Como a todas? ¿A todos les gusta la primera vez? Algunos Miren mi helado, señores No pasa nada con mi helado Miren la gente afuera No deben estar odiando Porque estamos grabando Haciendo Horacruz Y esas personas quieren entrar Miren toda la gente Miren toda la gente Los waffles Me gustó Le pongo un 8.5 de 10 Los helados Siento, como les dije Que no Creo que no vale la pena Pagar 13 soles Por 2 soles más Te puedes pedir un waffle Con fresa O un crepe Siento yo Pero creo que vale la pena El lugar Los helados Vale la pena El lugar Pagar tus 13 soles 2 bolas Pero en un ambiente Muy bonito Bien colorido Bien iluminado Su baño Tiene la misma temática ¿Para qué? Nos tocó Un señor El mesero Al final que vino Y nos atendió muy bien Nos preguntó ¿Qué tal le fue? ¿Qué estuvo rico? ¿No estuvo rico? Su primera vez Bien amable No vi su nombre Pero era un joven Muy atento Bueno Para ser mi primera vez Probando los waffles Me gustó En especial la fresa Que estaban calentitas En la torta de colores Lo que más me gustó Fue la crema blanca Porque yo amo el dulce Y bueno En los helados No lo vi nada Particular Igual que todos los helados ¿Pagarías 13 soles Por esos helados? Por helado Específicamente no No Pero por el lugar Para pasar la fiola Sí Bueno a mí sí me gustó Mi tortita de colores Mi ¿Te gustó? Creí Creí No Creí ¿Qué? ¿Te gustó? Sí ¿Y por qué no lo acabaste? El final Porque Ese Borrecito Parecía el relleno De las galletas Orio Y bueno Este El helado Normal No me he invitado a saber Y bueno gente Espero que les haya gustado El video Si te gustó No te olvides Dejar tu like Suscribirte Y dejar tu comentario Y ya saben Déjanos abajo Sugerencias A donde podemos ir Con nosotros Hasta un próximo video Cuídense mucho Bye Bye No te olvides